Gracias, presidente. Considera la Junta de Castilla y León que este Gobierno cumple con los parámetros exigibles de integridad y de ética pública. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Muchísimas gracias. Pues sí, señora Barcones. Creo, sinceramente, que este Gobierno cumple con los parámetros exigibles tanto de ética como de integridad. Pero no solo que los cumple, sino que está comprometido en su mejora continua, tanto en esta Administración como en todas las Administraciones públicas de la comunidad. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, señor presidente. Lo suyo debe de ser lo de la fe del converso. No tiene otra explicación porque es enternecedor ver como alguien que decía no debe de ser consejero y ahora le dedica a defensas apasionadas. Lo dicho, la fe del converso. Han pasado de ser los abanderados de la regeneración, han pasado de ver corrupción por todas partes a no ver ninguna. Y no parece que la regeneración haya llegado a Castilla y León. Siguen por el mismo camino, ensuciando nuestras instituciones y avergonzando a todos los que vivimos en esta comunidad. La hoja de servicios del señor Mañueco, del presidente del Partido Popular, cuando ha estado o bien sentado en el Consejo de Gobierno, o bien como número dos del PP de Castilla y León, o hasta incluso ha presidido la comisión de ética del primer partido condenado por corrupción en España. Voy a coger aire porque, claro, la lista ya está a punto de ser tan larga como la de los Reyes Godos. La Púnica, el Hospital de Burgos, la Trama Solar, la Ciudad del Medio Ambiente, la Gurtas, la Perla Negra, la Trama Eólica. Y, claro, para que la cosa no decaiga, pues nombran ustedes a cosido de asesor del presidente. Desde luego que debieron de buscar al PP más sumiso, que ese es el de Castilla y León, porque el resto dijo, aparta de mí este cádil. Y, claro, el señor Ibáñez puede decir manzanas traigo, pero, mire, Considó destinó 80 agentes a espiar a Bárcenas y a rescatar información sensible de, entre otros, de Rajoy. Es que esto no lo decimos los socialistas, que es que esto está en los papeles. Y, claro, luego aparecen los vehículos de fomento, con esa defensa, aquí no hay corrupción. Pero, claro, es que esto no lo decimos los socialistas. Fíjese, el juzgado autoriza a la Guardia Civil a examinar los archivos de fomento sobre la venta de los todoterrenos. Y, claro, todos los ciudadanos de Castilla y León vemos abochornados cómo la Guardia Civil entra en las dependencias de la Junta de Castilla y León. Abochornados todos. Pero, claro, ya nos explicará, además, el señor consejero de la Transparencia, dónde están colgados los contratos de los coches que no los acabamos de encontrar. Y luego vamos a por los cursos del ECIL, donde ahí la derechita está a tope para intentar tapar. Pero, fíjese, el juzgado de instrucción investiga el reparto de subvenciones del ECIL. Que es que no lo dice el señor Pedro González, que no lo dice el Grupo Socialista, que es un juzgado quien está investigando esto. Lo que es evidente es que la corrupción campa por Castilla y León a sus anchas. Ustedes manchan nuestras instituciones con su corrupción y han hecho que se perdieran muchas oportunidades para nuestra tierra, para nuestra gente, inversiones que no llegan, empleo que no se crea, jóvenes que se han tenido que marchar. Recuerdan, Sicilia y León, así conocen a nuestra tierra. Esa es su gestión, 33 años después. Y en la ética pública, este gobierno es igualmente lamentable. Sentencias condenatorias que anulan planes y lastran las arcas de los castellanos. Ahora Balcones tiene que ir terminando. Sí, un segundo, ya acabo. Por no hablar de su única idea en la ordenación territorial, que es hacer mancomunidades, pero solo si las gobiernan. Porque si no, las boicotean, como hicieron ayer con la del área de Benavente. Y al final, y para acabar, todo esto se resume en un refrán popular. Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Gracias. Gracias. Para un turno dúplica, tiene la palabra el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Bueno, pues la verdad no me ha sorprendido. Pero mire, de dormir en el mismo colchón saben ustedes mucho, porque con quien se me han acostado recientemente, efectivamente, les está volviendo de la misma condición. Pero mire, ha hecho usted algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Y hoy le voy a decir una cosa. Hoy especialmente no es un buen día para hacer eso que ha hecho usted. Porque usted ha hecho hoy una cosa que hacen aquí con mucha frecuencia, que es sacar investigaciones judiciales, meter la mano en el cubo de la basura, revolver. Y hace no mucho, ese señor que está sentado a los suyos, señor Turanca, decía aquí públicamente que yo, el vicepresidente de la Junta, había iniciado ese camino maldito de los vicepresidentes que iban al juzgado. Y hoy espero una disculpa. Porque tiene la suerte, sí, sí, también hay, también hay, también en esa mesa, hay un señor que hizo exactamente lo mismo con una funcionaria que le tuvo que llevar al juzgado y se tuvo que retractar. También hay, también. Señor Dudanca, por favor. Pero, mire, nosotros no entramos en estas guerras de descalificaciones personales. Porque, ¿sabe lo que hacemos nosotros para mejorar la ética y la integridad de este gobierno? Aprobar un código ético. Abrir las agendas, como no se han abierto en el gobierno de Sánchez. Crear una agencia de lucha contra el fraude. Crear una ley de transparencia que va a afectar a todas las administraciones, también a las que gobiernan ustedes. No mirar a otro lado. Abrir 22 inspecciones que se han abierto en la inspección general y se han publicado los resultados. Dar 195 solicitudes de acceso, muchas más que todo el año pasado en los portales de información. Publicar nuestra relación con los medios y las RPTs. Publicar todos los acuerdos de gobierno. Evaluar el cumplimiento de los acuerdos de gobierno cada semana, no cada 100 días, como el señor Sánchez. Acabar con los aforamientos, cosa que ustedes no quieren hacer. No me extraña. No me extraña que ustedes no quieran acabar con los aforamientos, porque si no estarían todo el día en el juzgado. Pero es que ustedes, en su gobierno transparente, que han pactado con estos señores de Podemos, proponen limitar los aforamientos, salvo a una cosa, a las acciones propias del gobierno, que es donde se produce la corrupción. Eso es lo que ustedes han propuesto. Esa es su manera de entender la lucha contra la corrupción. Así que, señora Barcones, no tenemos ninguna lección que aprender de ustedes. Y hoy era un buen día para que ustedes pidieran disculpas.